Nosotros queremos dar difusión de los problemas que tenemos, que son a veces complicados de explicar, y una de las razones por las cuales pensamos que hace falta difusión es porque no se hacen muchas actividades dirigidas a pacientes. Hacen congresos médicos, especialistas, pero los pacientes en general estamos muy desinformados. Es la gran desorientación y sensación de gravedad y de soledad que tienen los pacientes con estos problemas. No se sienten comprendidos ni saben qué es lo que les está ocurriendo, cómo va a evolucionar su enfermedad, cómo pueden atajarlo. Tienen una sola sensación de que el problema es grave y que les dificulta enormemente llevar la vida corriente. Nuestro medio de diagnóstico fundamental sigue siendo la historia clínica y la exploración clínica en la consulta. Existen muchas pruebas complementarias, pruebas de imagen, resonancias, escáner, pruebas especiales, videonistamografías, postulografías, que no voy a entrar ahora, pero el 80% del diagnóstico sigue siendo hablar con el paciente y lo que nosotros podamos hablar en la consulta. O sea, seguimos utilizando una medicina muy tradicional. ¡Gracias! ¡Gracias!